Tiempo condicional, verbos terminados en IR. Video número 31. Iniciamos con el verbo deducir. Yo deduciría, tú deducirías, él, ella, usted deduciría, nosotros, nosotras deduciríamos, vosotros, vosotras deduciríais, ellos, ellas, ustedes deducirían. Efraín deduciría las respuestas fácilmente. Inducir, to induce, yo induciría, tú inducirías, él, ella, usted induciría, nosotros, nosotras induciríamos, vosotros, vosotras induciríais, ellos, ellas, ustedes inducirían. Estas pastillas la inducirían a un sueño profundo. Seducir, to seduce, yo seduciría, tú seducirías, él, ella, usted seduciría, nosotros, nosotras seduciríamos, vosotros, vosotras seduciríais, ellos, ellas, ustedes seducirían. Las buenas ofertas seducirían a los clientes. Lucir, to shine, yo luciría, tú lucirías, él, ella, usted seduciría, nosotros, nosotras seduciríamos, vosotros, vosotras seduciríais, ellos, ellas, ustedes seducirían. Con este vestido, tú lucirías como una gran actriz. Producir, to produce, yo produciría, tú producirías, él, ella, usted produciría, nosotros, nosotras produciríamos, vosotros, vosotras produciríais, ellos, ellas, ustedes producirían. Reducir, to reduce, yo reduciría, tú produciría, nosotros, nosotras reduciríamos, vosotros, vosotras reducirías, vosotras reducirías, ellos, ellas, ustedes reducirían. Nancy reduciría todos los postres de su dieta. Traducir, to translate, yo traduciría, tú traduciría, él, ella, usted traduciría, nosotros, nosotras traduciríamos, vosotros, vosotras traduciríais, ellos, ellas, ustedes traducirían. Ellos traducirían los clásicos griegos al español. Conducir, to drive, yo conduciría, tú conducirías, él, ella, usted conduciría, nosotros, nosotras conduciríamos, vosotros, vosotras conduciríais, ellos, ellas, ustedes conducirían. El chofer conduciría con mucho cuidado. Relucir, to sparkle, yo reluciría, tú relucirías, él, ella, usted reluciría, nosotros, nosotras reluciríamos, vosotros, vosotras reluciríais, ellos, ellas, ustedes relucirían. La niña reluciría, la niña reluciría, la niña reluciría muy bien con ese vestido. Introducir, to introduce, yo introduciría, tú introduciría, él, ella, usted introduciría, nosotros, nosotras introduciríamos, vosotros, vosotras introduciríais, ellos, ellas, ustedes introducirían. Ella introduciría la llave correcta. Reproducir, to reproduce, yo reproduciría, tú reproduciría, él, ella, usted reproduciría, nosotros, nosotras reproduciríamos, vosotros, vosotras reproduciríais, ellos, ellas, ustedes reproducirían. Reproducirían, ustedes reproducirían, ustedes reproducirían, todas las copias que necesitamos para la junta, o para la reunión. Reproducir, aducir, aducir, yo aduciría, tú aduciría, él, ella, usted aduciría, nosotros, nosotras aduciríamos, vosotros, vosotras aduciríais, ellos, ellas, ustedes aducirían. El abogado aduciría, muchas pruebas para sustentar el caso. Muy bien amigos, este es el final de este video dedicado al tiempo condicional, verbos terminados en IR, video número 31. Gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos.